Los cinco capturados por las autoridades durante las últimas horas en la operación desfalco es Carlos Enrique Cáceres Chávez, ex ministro de Hacienda entre los años 2009 y 2014, Violeta Mengíbar, Erlinda Jandal, Hugo Flores Hidalgo y Calixto Mejía. A ellos se les acusa de varios delitos que serán detallados en los próximos minutos por las autoridades de la Fiscalía General de la República, también por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional Civil. En este momento tienen ustedes el espacio para poder realizar las imágenes y también las fotografías respectivas a los acusados en este caso denominado Operación Desfalco. Los cinco acusados en esta operación son los señores Carlos Enrique Cáceres, Violeta Mengíbar, Erlinda Jandal, Hugo Flores Hidalgo y Calixto Mejía. A ellos se les atribuyen varios ilícitos que habrían cometido entre los años 2009 al 2014 de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en conjunto con la Policía Nacional Civil. Se han ejecutado diferentes allanamientos para lograr las capturas durante las últimas horas. Gracias. 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 Entonces, el señor General de la República, Rodolfo Delgado, brindará detalles a los medios de comunicación sobre la operación de Esfalco ejecutada durante las últimas horas en conjunto con la Policía Nacional Civil. Adelante, Fiscal General. Bueno, tengan todos buenas noches. Este día han sido testigos que la Fiscalía General de la República ha realizado la conclusión de una investigación en la cual ha girado órdenes de captura en contra de varios exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes. Consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República que todas estas personas contribuyeron al Esfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño. Estas personas serán acusadas por el delito de lavado de dinero en las próximas horas ante los tribunales de justicia. La investigación inició en el año 2019 y esta es una derivación del caso denominado en aquel entonces como saqueo público. Consta en las investigaciones de la Fiscalía que durante el periodo del año 2009 al año 2014 la Asamblea aprobó la cantidad de 80.8 millones de dólares para un periodo de cinco años en concepto de gastos reservados de la Presidencia. Sin embargo, al final de ese periodo el monto terminó ascendiendo a 351 millones de dólares por las transferencias que fueron autorizadas desde el Ministerio de de Descienda sin la debida autorización de la Asamblea y en contra incluso de dos sentencias emitidas en aquel entonces por la Sala de lo Constitucional que declaró que esos mecanismos de sustracción de dinero de los salvadoreños eran ilegales. Las personas que actualmente han sido detenidas son Violeta Mengíbar, quien fugió tanto como alcaldesa de San Salvador como y exministra de Salud. Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo. Erlinda Handal, exviceministra de Tecnología. Hugo Flores Hidalgo, exministro de Agricultura y Ganadería. Y Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda. De igual forma hemos girado órdenes de captura y posteriormente solicitaremos la difusión roja para que se activen todos los mecanismos de rastreo y búsqueda de Interpol en contra de José Guillermo López Suárez, quien fue expresidente de CEPA del 1 de junio del 2009 a abril del año 2010 y exministro de Agricultura de mayo de 2010 a septiembre de 2012. Salvador Sánchez Serén, cuando fungió como vicepresidente de la República. Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas. Y Lina Dolores Pol, exministra de Medio Ambiente. Todas estas personas, todas estas personas tenían a su disposición fondos públicos. Recibían entregas de dinero en efectivo y en montos diferenciados. El dinero era entregado en casa presidencial. Firmaron recibos. Los recibos se ha corroborado la autenticidad de las firmas. El dinero siempre les era entregado de forma mensual y constituía una adición al salario que por ley debían de vengar por ejercer la función pública. Al final del año, el presidente Mauricio Funes autorizó una bonificación de fin de año totalmente ilegal. Y a algunos de sus exfuncionarios, cuando se retiraron del Ejecutivo, de la función pública, incluso les otorgaron bonos de retiro. Debo mencionar que esta es la primera de muchas acciones que comprende la operación de Esfalco. La Fiscalía General de la República está comprometida con que se conozca la verdad de la extracción de cargos, de fondos públicos por personas que juraron defender la Constitución de la República. El ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, obtuvo 210 mil dólares en dinero ilícito, aparte de su salario. El viceministro Calixto Mejía, obtuvo 208 mil dólares, además de su salario. Lina Paul, obtuvo 177 mil dólares, aparte de sus salarios. Guillermo López Suárez, obtuvo 565 mil dólares, además de los salarios autorizados. Violeta Menjíbar, obtuvo 177 mil dólares, aparte de sus salarios. Hugo Flores, obtuvo 174 mil dólares. Erlinda Handal, 162 mil dólares. Gerson Martínez, 290 mil dólares. Y Salvador Sánchez Serén, 530 mil dólares, aparte de su salario como vicepresidente de la República. Le mencioné en su momento de que las investigaciones iban a empezar, teníamos que priorizar nuestros casos, tenemos que ir concluyendo las investigaciones de manera objetiva. Aquí no se trata, aquí no se trata de persecución política. Esto es, la persecución de ladrones, la persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento, su pasado histórico en la supuesta reivindicación de los derechos de los salvadoreños, y que no dudaron en ningún momento en traicionar al Estado de El Salvador y a su población. Muchas gracias. Gracias, gracias señor fiscal. En este momento el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se dirigirá a los medios de comunicación. Muy buenas noches, como gobierno del presidente Nayib Bukele, y con una decidida instrucción por parte del señor presidente de combatir todo tipo de crímenes, aquellos que atentan contra la sociedad, pero también aquellos crímenes de corrupción, que aunque no haya sangre derramada, como lo puede ser en delitos de homicidio, todo este montón de dinero nunca llegó a nuestros hospitales, nunca llegó a nuestras escuelas, nunca llegó para comprar equipamiento para nuestras fuerzas policiales y el ejército, para poder combatir la inseguridad que ellos mismos potenciaron con ese acuerdo oscuro de las treguas que tuvieron. También, estamos paso a paso acompañando a todas las instituciones del Estado para poder develar y mostrar a todos los salvadoreños que exigen por justicia colectiva conocer la verdad de estos 30 años de gobiernos de posguerra que no tuvieron nunca ni el mínimo interés de sacar al Salvador hacia un estado de paz, hacia un estado de progreso, simplemente trataron de beneficiarse y lo estamos viendo en los diferentes gobiernos, lo hemos visto en los gobiernos de arena y también en este primer gobierno del FMLN. Esto no se trata de presos políticos como lo quieren hacer ver, esto se trata de que estas personas son políticos corruptos, presos por sus delitos. Vamos a seguir colaborando con la Fiscalía General de la República para que todas estas personas que ostentaron cargos políticos y recibieron dinero que no eran de su salario, le respondan a la justicia y sobre todo nos respondan a todos los salvadoreños que confían en que vamos a escribir una nueva página que como salvadoreños nos merecemos. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. La Policía Nacional Civil, en el cumplimiento de la Constitución, las leyes y con estricto apego al respeto a los derechos humanos, ha ejecutado en estos momentos la captura de cinco personas, de cinco exfuncionarios, le hemos dado cumplimiento al artículo 233 del Código Procesal Penal y en una de sus funciones y atribuciones de toda Policía Nacional Civil o de todo agente de autoridad es aprender a aquellas personas que tienen órdenes administrativas o judiciales y ponerlas a disposición de la autoridad competente. En este caso, se ponen a disposición de la Fiscalía General de la República. La institución policial ha colaborado como órgano auxiliar en la investigación de parte de la Subdirección de la Subdirección de la Investigación contra la Corrupción, haciendo análisis operativos y desarrollando las capturas que en estos momentos se informan. Muchas gracias. Gracias, Comisionado Arriaza Chicas. A continuación, el espacio de preguntas y respuestas. Gracias, comenzamos la etapa de preguntas con Héctor Peñate de Canal 10. Reiterarles que solo sobre el tema, las preguntas, por favor. Bueno, de hecho, que la Fiscalía tiene mucho trabajo. Ayer lo expresé incluso en redes sociales. Las capturas, en definitiva, van a seguir. Van a seguir las acciones de naturaleza civil, las acciones de extinción de dominio. Aquí de lo que se trata es de que, en contra de las personas que tengamos evidencia, vamos a proceder con todas las herramientas legales que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. Todas las herramientas legales que fueron aprobadas precisamente por los corruptos que van a ser procesados por esas leyes. Gracias, señor fiscal. Segunda pregunta de Tele 2. Buenas noches, señor fiscal. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo ha llevado la investigación para la captura de estos exfuncionarios de administraciones anteriores? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las pruebas que tienen en su contra? Bueno, la investigación inició en el año 2019. Como lo mencioné, esta es una derivación de la investigación que se realizó en contra del expresidente Mauricio Funes. En cuanto a las investigaciones que hemos realizado, tenemos todos los peritajes financieros, los peritajes realizados por la División de la Policía Técnica y Científica, y también toda la información que se ha logrado recabar en las diferentes instituciones del Estado. ¿Cuál ha sido el último paradero que han tenido de estas personas que no han logrado capturando? Bueno, recordemos que para que Interpol pueda declarar una difusión roja, primeramente la persona necesita ir a un juicio y el juez es el que solicita a través del fiscal general y el juez solicitan a Interpol para poder tramitar esa difusión roja. Hay algunas personas que en estos momentos tienen orden de captura administrativa y una vez se judicialice el caso, se les va a tramitar esa difusión roja para que el brazo largo de la ley pueda ejercer esa autoridad y poderlos retornar al país para que enfrenten la justicia. En estos momentos tenemos información que hay varias personas que ya están fuera del país. No voy a mencionar algunos destinos, pero sí se tiene información de los controles migratorios de algunos exfuncionarios que este día se les ha girado orden de detención administrativa. Muchas gracias. Gracias, aquí finalizamos la ronda de preguntas. Les agradecemos a los señores... Gracias. 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 Gracias.